¿Y qué sabía Fer vos de Martín Bossi? Yo Martín lo conocía... Yo Martín lo conocía... También ha hablado del mal humor... ¡Qué difícil para trabajar Martín Boss! Un tipo que trabaja solo... ¡Un negador serial! ¡Un negador serial! ¡Por favor! ¡Me pasó con Pantera! Me dijeron... Pero fue antes de este medio para este hombre, ¿no? Yo a Martín lo había visto en dos espectáculos Él había tenido un gesto muy lindo de decir unas palabras muy lindas hacia mí cuando terminó y lo saludé y siempre lo admiré mucho Me pasaba cuando veía a él un poco respondiendo a lo que me preguntabas antes ¿Qué te gustaría hacer antes? Después que veía sus espectáculos decía yo quiero eso No eso, pero eso que él pudo construir Porque Martín no solo construyó una marca como él sino encontró su espacio de expresión más personal y más poderoso Y cuando lo conocí yo la verdad no sabía cómo nos íbamos a llevar Porque... Como el culo podría haber sido Podría haber sido mal, de verdad Mal, mal, o sea, haber sido la nada Aparece a los dos protagónicos eso Bueno, los dos de los actores Generaciones distintas, de caminos diferentes Y la primera vez que estuvimos juntos haciendo algo fue la sesión de fotos Y nos tiraron a los dos ahí, el de Lola y yo de Charlie Y empezó a pasar algo Que dice que voy listo, ya está Listo, de acá Y nuestra mejor anécdota es en ese viaje de Nueva York A las dos de la mañana yo lo llevé a... Hicimos como cinco días seguidos de boliches gays Que lo llevaba y boliches de drag, queens y demás Ahí entraste en un mundo Martín Entonces Martín me preguntaba ¿Le puedo hablar a las chicas? Le digo sí, podés hablar a todos, podés hacer lo que quieras Y un día nos quedamos en pleno Broadway, dos de la mañana Y empezamos a hablar de la obra Y nos pusimos a actuar O sea, fue como nuestro primer ensayo Fue ahí, él haciendo de Lola, yo de Charlie La gente pasa... Decí que es New York Y que ahí fue cualquier cosa ¿Fueron a los boliches ya vestidos de personajes? No, 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 no No, no, Martín Y después si sabés qué pasó Porque a vos te veo ganas Te puede contar una cosa que es muy graciosa después Pero sí pasó que nos encontramos mucho en el trabajo En la pasión yo lo veo a él en el escenario Y yo siento de verdad Yo de verdad lo digo Que estoy al lado de una leyenda O sea, que van a pasar los años Y todos nos vamos a... Te digo muchos años Ustedes son algo lindo Van a pasar las generaciones Pero son leyendas ¿Por qué vos y esta? No se dan cuenta Señora, si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera Estoy segura Que me caería para enseñar A mí, el día que me digan leyenda Me emociono Pero es verdad ¿Está ahí situado? ¿Está ahí situado lo que está diciendo? Está de verdad mía No sé si me emocionaron No, pero de verdad Vos se ha marcado un destino Años llenando el teatro Marcando cómo se hacen las cosas Sabías cuando decimos Voy a ver un espectáculo a vos Y sabés qué es lo que vas a ver Es espectacular Yo lo veo en el escenario Con lo que le cuesta Con la edad que tiene Che, nosotros preparamos Un pequeño desfile ¡Bien!